Rodrigo Chávez ya es presidente electo y va a ocupar el Palacio Presidencial de Costa Rica. ¿Cuáles son las principales fortalezas de Chávez? Podemos hablar, como ya lo estaba mencionando Alejandro, un poco de su imagen que busca romper con el llamado establishment. Así es, digamos que la presencia de un outsider en el Palacio de Gobierno en San José, pues de alguna forma refleja un cambio en la política costarricense. Recordemos que Costa Rica siempre ha estado, digamos, dominado por dos partidos principales, el Partido Liberacionista y el Partido Social Cristiano. En ese sentido es un nuevo aire en la política, pero refleja también la insatisfacción de los costarricenses frente a la democracia. Allí asoman más los riesgos que los beneficios. En primer lugar, porque Chávez no cuenta con la mayoría en el Parlamento. Tendría que hacer muchos esfuerzos para lograr esas negociaciones y concitar al final de cuentas una coalición que le permita gobernar. Y en segunda medida, siempre Chávez desde la campaña electoral, siempre propuso generar una serie de cambios en las instituciones democráticas. Siempre atacó el Poder Judicial, atacó las instituciones democráticas, y eso no es un buen mensaje para una democracia modelo en América Latina como es la costarricense. Entonces, creo yo que asoman mucho más los riesgos que los beneficios de que haya llegado Chávez al Palacio Nacional en San José. Bueno... Bueno...